Dios tiene un plan más grande y más hermoso para nosotros, sí, pronto el cielo nos recompensará al doble por nuestro esfuerzo y nuestra fe, y que ese buen día, ese gran día con el que tanto hemos soñado llegar. Hola amigos, ¿qué tal? En los últimos años, la Conmebol y la UEFA fortalecieron al máximo su relación. La Copa Libertadores tiene el mismo formato que la Champions League, ambos rechazaron el Mundial cada dos años, árbitros europeos dirigieron la Copa América y árbitros sudamericanos dirigieron la Eurocopa, y ahora dan otro paso tremendo, para mejorar todavía su sintonía. Además de crear la finalísima que enfrentará al campeón de la Copa América y al campeón de la Euro, ahora, la UEFA abrió de forma contundente, que las 10 selecciones de Conmebol puedan jugar la UEFA Nations League. Zbigniew Boniek, vicepresidente de la UEFA, anunció que hay conversaciones serias y formales para que las selecciones de Conmebol jueguen la Nations League desde 2024. En principio se creía que iban a estar Brasil y Argentina solamente, pero las negociaciones avanzaron y las 10 selecciones estarían involucradas en el torneo. Las primeras 6 selecciones del ranking Conmebol irían a la Liga A, mientras que las otras 4 jugarían en la Liga B de la Nations League. Sin embargo, este bombazo hizo estallar de enojo a la selección de México, que entiende que tiene mucho más peso que algunas selecciones sudamericanas y quedó afuera de esta locura de torneo. Además, con este formato de UEFA Nations League, a México le costaría mucho encontrar rivales de fuste para armar amistosos y competir al mejor nivel. Por su parte, las selecciones de Conmebol recibirían un premio económico importante por participar del torneo, que es un golpe durísimo al proyecto de FIFA de un Mundial cada dos años. Primero, que no es solo su Mundial. O sea, yo sé que usted, Carolina, está en contra del Mundial cada dos años. Pero, ¿está mal en contra de los 48? Entre los de dos años y los 48, ¿está mal en contra de los 48? Los 48 es otra historia, es otra historia, no mezclemos. Es otra historia. Que después le tengo que contestar a José sobre el tema, porque me faltó respeto. Para variar, empezamos mal el 2022, José Loaier. Yo le digo, empezamos muy mal, de la manera que usted me habló, muy mal. ¿La verdad es bueno? No soy populista. No, no, no son verdades, no son verdades. Eso no son verdades. De la que usted dice que son sus verdades, que terminan siendo las grandes mentiras. Los únicos son una gran mentira. Una gran mentira. O sea, no cambiamos, ¿eh? No cambiamos. Ya me di cuenta, ¿eh? No, sí. No, no, no. ¡Ay, yo no me voy a dar igual! Usted es el que no cambia. Porque yo no soy populista ni para quedar bien con la gente de Guatemala, ni de Venezuela, ni de Bolivia. Voy a lo siguiente y voy a ser muy claro por qué estoy a favor del Mundial con 48. Le voy a decir por qué estoy a favor. Porque estos países nunca van a disputar un Mundial, entonces. Va a ser imposible, va a ser muy difícil. Porque los que están arriba siguen estando arriba. Y desde que tengo uso de razón y sigo el deporte, siempre ha estado arriba. Brasil siempre ha estado arriba. Argentina siempre ha estado arriba. Uruguay siempre ha estado. Entonces, los Venezuela, los Bolivia, o los guatemalos, o los El Salvador, los que sean, que vienen de abajo, nunca van a poder participar. México siempre ha sido superior en habitantes, en infraestructura, en poder económico. Estados Unidos también. Ya se planteó un CONCACAF. Aparece ahora Canadá porque tiene un poder adquisitivo muy superior al resto de Centroamérica o a Centroamérica. Entonces, va a ser más de lo mismo. Acá no es cuestión de hacer bien las cosas en Guatemala, por más que las haga de manera notable Luis Fernando Tena. Lloren más espacio. No hay espacio. Guatemala nunca va a ser más que México. Nunca lo va a conseguir. Pero si se le abre la puerta en un Mundial perfecto, tendrá su camino. Tendrá su posibilidad. Y por qué no dejar que ellos sean parte de una fiesta, que festejen una clasificación, que aparte no está regalada, como dicen algunos. Bueno, está regalada. Hoy, con este sistema actual, con este octogonal, estaría fuera del Mundial, Guatemala. Hoy estaría fuera del Mundial. No es que regalan cupos como Ramos dice aquí en este programa de manera equivocada. Que no es que tengan los cupos para arriba a ver quién los agarra. Venezuela estaría fuera del Mundial. Con 48 también, con la actual eliminatoria. Entonces, no es que los cupos van a ser para San Vicente o van a ser para Puerto Rico. No, no, no. Va a ser dificilísimo llegar al Mundial. Eso yo lo entiendo. Eso yo lo entiendo. Ahora, solo respóndame algo. Futbolísticamente, Hernán Pereira, ¿qué prefiere ese Mundial con 48 o lo mejor de Europa y lo mejor de Comebol? Me refiero un Mundial con 48, pero un Mundial. Que jueguen todos. Que jueguen todos. Porque, al fin y al cabo, los buenos de Comebol y los buenos de UEFA, igual se van a enfrentar. Igual se van a enfrentar en cuarto y final hacia adelante. Donde en cuarto y final hacia adelante, a ver, explícame usted. Pero muy pocas selecciones se han metido. Costa Rica se metió en el 2014. Costa Rica. Bueno, usted hablaba de lo del 2002, que se metió Turquía y se metió Corea. Comente, no se meten selecciones que no sean Estados Unidos y el 2002. Son contadas las que se meten entre los ocho mejores. Eso es para Comebol y para UEFA. Nada más. Esos cuartos y finales en adelante. Y alguno que se logra colarse. Entonces estamos en lo mismo. Ucrania. Pero Hernán, pero ese... Ucrania es europeo. Pero Hernán, ese Mundial cada dos años. Ese Mundial cada dos años. Hablá de los que no son europeos, ni de Comebol. Hernán, pero ese Mundial cada dos años va a ser más de lo mismo. Por lo menos este formato es diferente. Es atractivo. A mí me hace acordar, guardando las distancias, aquella Copa Intercontinental en donde era el mejor de Sudamérica con el mejor de Europa. Que eso se borró con el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes se convirtió en una ensalada en donde a ver quién pesca algo. Bueno, eso me parece que terminaría siendo este Mundial cada dos años. Mientras que esta Nations League que proponen entre Comebol y UEFA, uno se imagina lo mejor de cada uno. Y llegará quien tenga que llegar a la final. El que tenga el mejor fútbol, el que haga mejor las cosas, el que ponga jugadores afuera, el que tenga mayor talento, va a ser el que va a aparecer ahí. A mí realmente la posibilidad de ver Europa contra Comebol o UEFA contra Comebol, me parece que termina siendo mucho más atractiva para la gente que un Mundial de fútbol cada dos años. Y solo para terminar, aunque no sea inclusiva, aunque no sea inclusiva, ¿no es cierto? Aunque a CONCACAF le deje fuera, aunque a México le deje fuera para que juegue con San Vicente y juegue contra Guatemala y contra Barbados. Es que es culpa de ellos de no potenciar su zona. Sí, sí, exactamente. Que México haga su trabajo como lo hizo Australia. Australia se dio cuenta que Oceanía le quedaba demasiado chico porque era el gigante de esa región. Se empezó a eliminar con los países asiáticos y su fútbol por lo menos ha crecido un poco. Y es una selección que incluso eliminándose con los asiáticos, clasifica a uno que otro Mundial. México perfectamente pudo hacer lo mismo. Lo que está haciendo Comebol con la UEFA, México perfectamente podría tocar la puerta nuevamente. Ey, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia, por favor, ábranme la puerta nuevamente como lo hicieron. Que me permitieron jugar Copa América, que me permitieron jugar Copa Sudamericana, Copa Libertadores. Porque a partir de esas oportunidades que ustedes me dieron, mi fútbol creció. Porque el desarrollo, el crecimiento del fútbol mexicano se da a partir de la década de 1990. Qué casualidad que al inicio de esa década, México disputa su primera Copa América, donde llega la final y la pierde contra Argentina, contra la Argentina de Hernán Pereira con aquel doblete de Gabriel Omar Batistuta. Entonces, lo que está haciendo la Comebol, México, Estados Unidos también lo pueden hacer. Solo les quería decir algo. A mí sí me queda la sensación que estamos ante la presencia de un reordenamiento en el mundo del fútbol. Lo de Australia, lo de la fusión entre Copa América y la Copa Oro, la Copa América Centenario. Florentino que propone una Superliga. La UEFA y la Comebol que quieren hacer su propio torneo. No que lo quieren hacer, perdón, que lo van a hacer a partir del 2024. La FIFA que quiere un mundial cada dos años. Al final de cuentas, si no hay un consenso, a mí me queda la sensación que perfectamente todos pueden empezar a armar sus propias competencias. Sí, pero va a haber un cambio. Va a haber un cambio, aparte, paralelamente hay que cambiar el calendario. O sea, el calendario se programó hasta el 2024, el calendario de la fecha FIFA. Va a haber una idea de reestructurar el calendario, que acá lo hemos comentado. Por lo tanto, una cosa viene de la mano con la otra. O sea, se va a hacer un calendario por otros próximos 10 años, de repente, marcando cuáles son las fechas FIFA, cuándo son las fechas FIFA, en cantidad y en fechas. Y desde ahí, bueno, vamos a tener seguramente un cambio. Lo que sí veo que en esto sigue la política privándonos de las mejores decisiones. Acá los intereses personales.